Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que anden súper bien, y si no lo están, tranquilos. Este video los animará, porque como cada mes, vamos a hablar del puro chisme que a ustedes les gusta. ¡Ay! Chisme, chisme, chisme. Y es que como ustedes saben, una vez al mes, les traigo este video especial, donde recopilo desde las polémicas más estúpidas, como la de la niña macha que fue criticada por operarse la jeta. Voy a operarme. Desde esas polémicas tontas, hasta otras más fuertecitas, como la de Gemita que se confirmó que sí le había puesto el cuerno a Auronplay. Como sabéis, ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. ¿No se ha pronto para hacer promos? No es gracioso, no me reí. Sí, está fuerte el asunto, así que para no dar más rodeos, mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak, y este es el top 5 peores polémicas de octubre. Pero antes de continuar con el video, les recuerdo que se pueden hacer miembros de este hermoso canal. Solo tienen que darle al botón unirse. ¿Pero qué gano si es que me vuelvo miembro de este canal? Pues qué bueno que lo preguntas niño, pues puedes ver los videos antes que cualquier otro simple mortal. Tienes acceso a emojis exclusivos de este canal, y aparecer en los videos para ser saludados como estas hermosas personitas. Así que apresúrate, todos son miembros de este hermoso canal y tienen beneficios únicos, menos tú. Gracias a estas hermosas personitas por su apoyo, ahora continuemos con el video. Número 5. Yerimoa y los mantenidos. Pero dejen de donarle dinero a gente pendeja. Ya valió madres entonces, eh. Y como de costumbre en este top de polémicas, no podía faltar uno de los personajes que más sale en esta serie, y que hasta debería hacerle un video dedicado con todas sus polémicas en forma de top. Si les gusta la idea, dejen un like al video y así lo sabréis. Pero bueno, ustedes ya saben que les hablo de Yerimoa, la que trae las funas por detrás. Y es que esta chica, como raro, dio de qué hablar en el mes de octubre, debido a que se le ocurrió la brillante idea de decirle a las personas que le dejaran de donar a aquellos tiktokers que hacen lives. Pues según ella, se ve feo que hasta hay algunos que exigen donaciones. Pero los que nomás se ponen aquí a hacer en vivo en tiktok y hasta malos tratan, y les exigen que les manen regalos, uy, qué feo se ve eso. Y es que esto apenas sí es el principio de lo que dijo, pues también mencionaba que todos esos influencers que hacen lives son unos mantenidos, pues solo esperan las donaciones de seguidores en vez de ponerse a hacer algo para ganarse el dinero. Sin embargo, luego de que Yerimoa saliera a decir esas cosas, la gente en su mayoría no lo tomó a mal. De hecho, hasta le dieron la razón. Pues para muchas personas, esto de estar dando dinero a personas que solo hacen directos es bastante absurdo. Por culpa de Yerimoa le tengo que dar la razón a Yerimoa. Primera vez que estoy de acuerdo con ella. Y es que sí, al parecer hubo bastante apoyo hacia ella por ese comentario razonable. Pero, obviamente no a todos, les gustó ese comentario, y sobre todo a los que no les gustó, fue a los famosos tiktokers que hacen lives. Pues se sintieron ofendidos de que los hayan llamado mantenidos, pues según ellos, es una forma digna de ganarse la papa. Bueno, no sé qué tan digna. Y hubo hasta quienes le recordaron a ella que también vivió de eso hace mucho tiempo, cuando apenas estaba iniciando en el mundo de las redes sociales. Y es que después de que todos los tiktokers de lives se ardieran por lo que dijo ella, no le quedó de otra que salir a decir que no estaba atacando a alguna persona en específico, y que también cada quien es libre de hacer con su dinero lo que se le dé la gana. No me gusta, no es mi método de mantenerme, a mí me gusta trabajar de otra manera, no me gusta pedirle dinero a la gente, pero hay gente que sí le gusta. Y es válido, cada quien puede pedir lo que se le antoje. Y tú puedes hacer con tu dinero lo que se te dé tu chingada gana. Y es que sí, al final, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que se le venga en gana. Y al final, si quieres mantener a un tiktoker, ya es decisión tuya. Pero dime, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que deberíamos mantener a los tiktokers o no? Porque si dijiste que sí, puedes irte retirando de este video. Muchas gracias. Pero igual, deja tu opinión en los comentarios. Y mientras tanto, vámonos al siguiente lugar. Número 4. Niña macha y su cambio. ¿Tampoco sí, mi niña macha? Y obviamente en este top, debía volver a aparecer la niña macha, que en el mes de septiembre apareció por una sola razón. El bullying que le andaban haciendo por su físico. Y que la dé por perdida, no hay pedo. Aquí tengo a su amiga a un lado. Y lo mueve. Ay, mi hija, y es que tú tampoco cooperas. Y es que, para el que no lo recuerde, esta chica siempre ha sido criticada por una sola razón. Sus prominentes cachetes, que la verdad da igual si son grandes o pequeños. Pero parece ser que a la gente sí le importó esto, y por tal razón, ha sido criticada hasta el punto en que muchos decían que no merecía el novio que tiene porque es más atractivo que ella. Sí, una tremenda mamada lo que dice la gente. Yo la veo y digo, güey, está fea, es la neta, está tosca y la chingada, pero tiene un pinche corazón y es tan alegre y tan feliz. Sin embargo, a pesar de que el novio trató de defenderla a su manera, igual la gente siguió con el hate. Y tantos fueron los comentarios negativos que al final se terminó operando. Hoy quiero compartirles una decisión importante. He decidido operarme. Voy a hacerme una bichoctomía y una lipopapada, pero quiero que quede claro que no lo hago por el odio ni por la presión externa. Lo hago por mí, porque quiero y porque me siento lista para este paso. Y sí, según sus palabras, no lo hace por presión social, pero personalmente pienso que en parte sí lo hace por eso, ya que recibir comentarios sobre tu físico todos los días en cualquier momento te puede llegar a afectar así seas la persona más segura de sí misma. Y a pesar de que no ha terminado de recuperarse por completo de su operación, igual la gente la sigue criticando y la siguen comparando con JJ, el avioncito. Ja, 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 ja. Estás bien, cólera. ¡Ustedes son imbéciles! Sí, parece ser que la gente no entiende que una cirugía necesita tiempo para anotarse y que de igual manera les debe dar igual el aspecto de los demás, porque nadie debería criticar el aspecto de nadie. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Quieres que haga un video hablando un poco más sobre este cambio? Déjame tu comentario y prometo que el siguiente video se hablará más a fondo de este tema. Por ahora, vámonos al siguiente lugar. Ja, 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 ja. O sea, no, 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 no. Número 3. La boda otaku. ¿Qué mamada? Y parece meme lo que les acabo de mostrar, pero no, no es meme, pues en el mes de octubre, más específicamente en México, una pareja muy enamorada y fanática de los Caballeros del Zodíaco decidieron casarse. Y pues todo normal hasta allí. Pero el problema fue que lo hicieron con temática de los Caballeros del Zodíaco asistiendo tanto ellos como los invitados con cosplays de este anime. No sé por qué estoy llorando. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema es que se hizo tan, pero tan viral que hasta la mismísima Iglesia Católica se enteró de esto y no le gustó ni un poquitico lo que hicieron estas personas. La Iglesia lo prohibió. La Arquidiócesis de León emitió un comunicado prohibiendo este tipo de celebraciones temáticas en los templos de la ciudad, pues dijo es una falta de respeto hacia los sacramentos y los lugares sagrados. Y es que como acabaron de escuchar resulta que esto a la Iglesia le pareció una falta de respeto y por lo tanto ahora ya nadie puede casarse con temática otaku. O bueno, por lo menos no lo van a poder hacer en una Iglesia convencional. Sí, la verdad un poco absurda esta polémica. Sin embargo, fue una polémica que dejó varios comentarios. Unos a favor y otros en contra de esto. ¿Te imagino tener una boda tan única que la gente se enoja porque todos se casan de manera básica? Enferme la gente que odia la felicidad de otros. Apoyo la boda otaku. ¿Ya en serio? ¿Quién hace una boda otaku? Pero bueno, al final de cuentas, con toda esta polémica pendeja, yo te pregunto, ¿te casarías con alguna temática otaku o de otra cosa? Si es así, escríbenla en los comentarios. Me gustaría saber con qué mamada salen ustedes. No, en serio, quiero leerlos. Dejen su comentario. Número 2. Yuya se pasó de estétic. Sí, sí, mija. Muy estéril tu altar, pero... ¿Qué voy a tragar? Y bueno, para este puesto no me quedaré mucho tiempo porque realmente es una de las polémicas más pendejas que hubo en el mes de octubre. Y la verdad, a veces entiendo por qué hay creadores que solo suben contenido cada seis meses. Tal es el caso de Yuya, que yo creo que todo el mundo ya la conoce, pero si no la conoces, te explico rápidamente. Es una de las youtubers pioneras en la creación de contenido de belleza que con su particular voz alcanzó la suma de más de 24 millones de seguidores en su canal. Ahora bien, ella, en los últimos años, se ha dedicado a hacer otras cosas y ya no se enfoca tanto en las redes sociales, pero de vez en cuando publica uno que otro video como recientemente que se le ocurrió hacer un video mostrando su altar de muertos. Sin embargo, las personas al ver ese altar se ofendieron muchísimo y tú te preguntarás ¿por qué carajos? Bueno, resulta que decían que lo había hecho muy... estétic. La ofrenda de Yuya es tan estétic que se ve estéril, triste y vacía. Sí, parece ser que algunas personas se ofendieron porque les pareció que era demasiado estétic. Lo sé, el chiste se cuenta solo, pero por más que la quisieron criticar, hubo muchas personas que la terminaron apoyando ya que solo la quieren funar por mamadas. Yuya respira. Y luego, ¿por qué Yuya se aleja de las redes? Y aunque claramente el altar de Yuya le hizo falta algunas cosas emblemáticas, igual al final cada uno lo hace como quiere y como se le da la perra gana. Número 1. Gemita y Auronplay. La reacción que esperaba Gemita de Auronplay al contarle que le había sido infiel. Pero cuéntame, Gemita, ¿qué ha pasado? ¿Pues qué? Mientras no me haya sido infiel. Me había sido infiel. ¿Qué me ha sido infiel? Sí. De locos. Y claramente en el mes de octubre no podía faltar una de las polémicas más surrealistas que hemos visto en todo el año. La infidelidad de Gemita. Y es que para el que no lo sepa, Auron y Gemita hace un tiempo estaban saliendo. Pero de un momento a otro terminaron la relación y todos pensaron que había pasado algo grave para haber terminado pues se veían como una pareja muy feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras muchas suposiciones, Auronplay confirmó lo obvio que sí le había sido infiel. Y como vi que ella el otro día pues hizo stream y hablaba como de bueno, incluso hacía chistes y demás que por cierto les recomiendo cambiar de psicóloga. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. Que me viera en el evento del Rubius como estaba yo. Que me viera en muchas circunstancias del puto mes que he pasado que no he podido ni trabajar. He tenido que anular proyectos. He tenido que perder muchas oportunidades porque no me veía con fuerzas de hacer nada. Y es que lo más bajo de toda esta situación no fue solo que le haya puesto el cuerno, sino que hasta la misma gemita días antes de que Auron hablara estaba bromeando sobre ser infiel. Como si eso fuese un chiste para la persona que vivió la infidelidad. Como sabéis ayer no pude hacer stream estaba ocupada siendo infiel ¿No se ha pronto para hacer promos? No es gracioso no me reí. Sin embargo lo más irónico de toda esta situación no fueron los cuernos que esta tipa le puso a Auron sino que después de que todos se enteraron de lo infiel que fue ella en respuesta hizo un directo hablando de la situación para terminar victimizándose porque Auron tomó a mal el hecho de que le fuera infiel. Lo sé esto parece un chiste. Cuando yo intenté explicarle la situación no solo no me escuchó sino que lo que me encontré fue insultos gritos amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca y eso me asustó. Sí, parece ser que Gemita vive en otra realidad donde se piensa que si eres infiel la otra persona se lo debe tomar de buena manera y por eso la gente le terminó tirando hate y con razón. Es la mayor estupidez que alguien ha dicho en redes sociales para victimizarse. Y es por esta razón que esta polémica se llevó el primer lugar. Pero dime ¿qué opinas de todas estas polémicas? Házmelo saber en los comentarios y mientras comentas aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir Bye